y bien estoy aquí una buena el más fuerte de la versión japonesa y a ver a ver hay cosas en este mundo que no deberían existir en el mismo plano existencial muchas cosas muchas cosas y una de ellas y una de ellas son las colaboraciones y las waifus en toalla porque si no son waifus en tanga son waifus en toalla porque si efectivamente chicos efectivamente tenemos el gacha del escudo que es interesante nuevo este va donde te garantizan a cualquiera de esos tres no voy a invocar no lo haré saben por qué saben por qué por esto por esto el ays el toalla volvió chicos el acepto haya vuelto digo nunca se fue te podía hacer en cualquier momento hasta donde yo recuerdo pero pero ahora también está shaltear y eso lo cambia todo porque albedo está bien albedo está bien realmente si quisiéramos albedo hay ahí la creo que la albedo slayer era la mejor de todas en términos de de overdrive pero eso también está bien pero hay una salter en toalla 3 en que significa eso o que significa que tengo que conseguir esa salter en toalla ahí tengo 200 g2 200 g2 y no se puede ser más denigrante en serio no se puede pero sí sólo tengo 200 gemas para mi suerte el step up de allá saltear es el segundo así que tardará un rato en llegar un poquito creo recordar que más o menos en tres días o poco más llega el gacha de saltear y cómo hacerse va pues puede que haya un poco de suerte espero que sí y la consiga antes aún así voy a juntar todas las gemas que pueda espero tener menos 1000 para ese momento porque obviamente estos son asegurados con 4000 gemas y tan sólo tuviera 4000 gemas podría conseguirla pero eso me ha abierto los ojos estos estos sucesos me han abierto los ojos y es que en la versión japonesa lamentablemente no puedo tener todas las salters ya es imposible se me fue salta barquí ya nunca va a llegar ya esa eso eso ya lo sabemos todos la salta de san valentín tampoco la tengo tengo todas las demás excepto excepto la del proyecto de gena que es así creo que nunca va a a menos que venga en forma de gacha eso es posible pero bueno igual el rerun eso es posible pero lo veo difícil así que así que obviamente en mis dos cuentas voy a intentar conseguir a cada salta posible pero en la versión global todas mis gemas son para salter gastaré un poco si gastaré un poco en colaboraciones y así porque es visto a coru mi pero pero quiero mis antes necesito mis antes deseo y eso y ahora me acabo de dar cuenta bueno no me di cuenta sino más bien es que nos quieren hacer invocar en los gachas ahora definitivamente pero por reliquias que es lo más triste porque porque esta reliquia de aquí de las blue rose en toalla que eso sólo nos abre otra posibilidad posiblemente para el siguiente año por lo que estamos viendo cuando lleguen estos tipos de evento de que ya sabemos qué es lo que se viene o si gagarán en toalla claro que sí pero quiero que miren los stats de esta reliquia y díganme si bien algo mal porque yo lo hago como te puede dar una reliquia 3000 de vida casi 2000 de ataque defensa es que es ridículo es total y absolutamente ridículo porque a quien se le ocurrió esto no y es una reliquia exclusiva de gacha obviamente y su efecto es que los aumenten un 10 por ciento el overdrive al inicio del combate está bien está bien pero si las reliquias ya lo habíamos visto antes con las reliquias de pleiades obviamente pero no era tan tan mejores que otras reliquias ahora sí se ve que cambio digo no recuerdo realmente si esta otra no es que mira esto mira esto da menos ataque y menos vida y la otra de los cuatro es el ridículo podría decirse que ya no es que su efecto no es tan bueno 10 por ciento de overdrive realmente puede ser no es tan bueno pero no justifique esos stacks no lo hace y no no lo hace pero bueno pasemos al evento a perdón botón bueno botón no equivocado pero no era el que necesitaba no es el botón correcto es cierto me falta un poco de historia la estoy haciendo para para juntar para saltear espero conseguir mucho de ahí pero bueno porque me juntan web sin toalla y una colaboración que quería es es cruel con el raro del evento de toallas anterior nada nuevo que contar realmente es un raro como cualquier otro podemos conseguir creo que 50 y más y ya está evento de waifus en toalla porque es lo que es lo que es como siempre evento de historia evento de historia con creo que 200 gemitas que creo que son justo las que tengo así que en ese buen evento como siempre tendremos que farmear lo que son los puntos del evento en estas tres misiones de aquí la normal la hard y la extrema la extrema es la mejor para farmear el evento no es extremadamente difícil obviamente todos los personajes en toalla tienen bonus de puntos y que recomiendo llevarlos totalmente y bueno tenemos la chale en pues como siempre una misión que sólo es muy difícil cuesta 10 de estamina y si la pasamos conseguimos 100.000 puntos de evento de una es así de simple pasarla y ya está solo hay que pasarlo una vez y listo y luego luego recompensas por puntos nada muy destacable salvo esta hermosa preciosa y maravillosa reliquia que a ver con esta reliquia y con la que está en el gacha podemos asumir que si no llega gagan en toalla que que por qué no trae la gran en toalla es necesario eso podríamos tener a solución ya lupos rellenan todo ya que lo cual estaría muy bien luego evile y la que se en toalla no creo que eso suceda aquí pero que está muy buena está bueno muy buena pueden ver que está muy buena pero pero tiene tiene un efecto muy bueno las estadísticas viendo la del gacha quedan un poco pero está bien está ahí están está muy bien pero el efecto que tienes que aumenta en 35 por ciento el daño de los ataques de atributo de agua lo cual para para saltear el momonga momonga en tanga por así llamarlo también viene muy bien y creo que al veo también era era de atributo agua si no estoy mal y bueno en la tienda del evento obviamente tenemos tanto cuatro copias de la reliquia anterior del evento que es esta que está muy muy bien y también las últimas cuatro copias que necesitaríamos para completar la reliquia de este evento y como siempre pues cosas varias materiales huevos de dragón son huevos de si eran huevos de dragón libros etcétera 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 y esto es prácticamente todo por el evento agua y fuese en toalla por qué pero bueno es así es así no hay de otra no hay de otra y ya está a esperar al gacha de saltear quiero visitar el toalla pero lo bueno es que si fallo aquí podré vengarme la versión global pues espero tengo gemas ella no no estoy gastando gemas ella así que se puede se puede pero bueno les deseo mucha suerte a todos los que vayan a tirar por la albedo en toalla o el momonga en toalla que es el obviamente el que todos quieren digo nada más mira mira todo ese calcio papá y mucha suerte en sus invocaciones espero que les haya gustado el vídeo ya saben que si quieren pueden irse a grupo de que el que selección también si quieren pueden seguirme en mi twitter solo solo si quieren y esto ya es todo así que yo los veré en otro vídeo adiós sí no 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 Gracias por ver el video.